Los partidos políticos, asociaciones de profesionales, sindicatos, gremios, artistas, hombres y mujeres procedentes de barrios y provincias del país, se comenzaron a organizar en lo que más tarde se llamarían comandos. El 25 de abril de 1965, Francisco Alberto Camaño tomó el Palacio Nacional, se hizo prisionero a Donald Rick Cabral, mientras el pueblo, de manera espontánea, comenzó a organizarse para enfrentar las tropas de San Isidro. En Ciudad Nueva, antes del Copelo, estuvimos ahí en la Pina o España, por esos lados fue que se instaló el comando central. A mí me mandaron a Santa Bárbara y así fueron distribuyendo, cogimos los puntos que creíamos adecuados, inclusive del interior comenzaron a llegar personal y equipo a apoyarnos. Teníamos contacto con todos los comandos del MPD, sobre todo, y del PSP. El B3, el PINCHIMEYA, estaban los obreros de POACI, el comando de la unidad de móvil y el comando de abastecimiento que estaba ahí en la pared de Villina, casi aquí en la Independencia, y estaba el comando de Inteligencia, que lo dirigía el compañero Herberto Hernández. El comando que se llamó Cucaracha XX, fue de la parte norte, el primer comando que se formó de una forma organizada. Hasta la idea y la concepción de la formación de los comandos fue ideada perfectamente. No sé de quién fue la idea, pero yo sé que el comando de nosotros estaba con funciones muy bien delimitadas. Uno que se encargaban del aspecto militar propiamente, y otro del aspecto de Inteligencia, y otro del aspecto superior. Es decir, teníamos tres estamentos dentro del comando. Yo comencé a dormir en una azotea solo, entonces otro muchacho, Manuel Arias Chatarro, me comenzó a acompañar. Y de ahí se fueron incorporando muchos muchachos de San Carlos, y así dejamos constituidos el comando. Que eran de militantes, cuadros, militantes simpatizantes, en su gran mayoría, en el 14 de junio, y del MPD, en el movimiento popular dominicano. Por eso teníamos una dirección conjunta. Yo representaba la parte militar del 14 de junio, y Chatarro, Manuel Arias, la del MPD. Formamos un comando con toda la ley, con una cocina, un comedor, el cuartel general, que era en la Manicera, en el sindicato de la Manicera, ahí teníamos enfermeras, y las compañeras que nos acompañaban realmente en todas las actividades, en la cocina, la cocinera, todo. Ahí tuvimos a Frida, Frida Espinal, que era realmente una abogada. En la mañana del 26 de abril, aviones de la Fuerza Aérea Dominicana, bombardearon el Palacio Nacional. Ese día ocurrió un viraje a favor del grupo de Wessing, y del CEFA, principal sostén del triunvirato. La Marina de Guerra, que hasta ese momento se mantenía a la expectativa, se inclinó a favor de San Isidro. A primeras luces del 27, las tropas de San Isidro iniciaron su ataque con metralla, bombardeos de aviones y barcos. Los barrios de Gorojol y del mejoramiento social, constituían la línea del frente. Uno de los comandos que mayor servicio prestó a la Revolución de Abril, el comando haitiano. Eran toditos exmilitares, con un grado de preparación muy, muy bueno, sobre todo en armamento. Todas las carabinas y todos los fusiles que se nos averiaban, ahí en el Parque Independencia, ese comando haitiano era que se encargaba de repararlo. Que una 70, que una 50, se le falló y se le rompió una aguja de, digo, la uña de tracción de lo que aquello, ellos la hacían. Y cualquier pieza de esa metradoria, ese comando prestó un servicio invaluable a la Revolución. Los constitucionalistas, al mando del mayor Juan María Lora Fernández, toman el control de la fortaleza Osama. Cayeron varios policías y centenares fueron apresados. En esta operación se ocupó un arsenal de armas de los leales a San Isidro. Bueno, el combate a la fortaleza Osama, por lo menos, comenzó en la mañana. Los tanques que habían en el pueblo se pararon y comenzaron a tirar. Yo me acuerdo que había un tanque en la calle Padre Villini, esquina a la dama. Ese fue el que abrió el boquete de ahí por donde nosotros entramos. Abrió el boquete y yo no sé si había otro, yo sí sé que pertenecía a ese lado. En ese lado fue que yo participé y por ahí entramos nosotros a la fortaleza Osama. Las contiendas en el puente Duarte y en la fortaleza Osama significaron reveses a favor de los constitucionalistas. Los golpistas del 63 y sus aliados entran en pánico y piden ayuda a Estados Unidos para hacer frente a la situación. Vienen los guardias de San Isidro, el martes del 27, y tuvimos que enfrentarlos en la cabeza del puente. Cuando Camaño llega allí con un grupo que venía de unas negociaciones con el embajador americano, y ahí es que entonces nos enfrentamos. Y eso fue uno de los más fieros combates que se dio. Porque los aviones y los tanques habían quemado prácticamente. Eso estaba en una humadera que no se veía. De aquí a esa puerta no se veía nadie. Pero por lo menos logramos poner fuera de circulación. Ahí estaba el comandante Lora Fernández, quien jugó un papel importantísimo en ese combate. Ahí es que cuando a Camaño va, la gente, el pueblo, le pide, Camaño, queremos armas, Camaño, queremos armas. Camaño se sube en un carro averiado que estaba ahí en la capota. Dice, señores, las armas las tiene el enemigo, vamos a quitárselas. Entonces ahí es que ese pueblo demuestra su valentía. El 3 de mayo de 1965, el coronel Francisco Alberto Camaño de Ño fue escogido por el Congreso y al amparo de la Constitución de 1963 como presidente constitucional de la República, mientras el 7 de mayo, Antonio Inver Barreras era juramentado como presidente del Gobierno de Reconstrucción Nacional. A principio de junio se produjo una tregua humanitaria breve y una ratificación de la resolución americana de mandar el Comité Act-Dot de la OEA para comenzar las conversaciones y alcanzar un acuerdo. Con el objetivo de controlar la zona constitucionalista, el 15 y 16 de junio, el alto mando de las tropas de ocupación atacó ferozmente la zona de Ciudad Nueva por más de 20 horas. Aunque no lograron sus objetivos, las tropas norteamericanas avanzaron y arrebataron 40 cuadras del control rebelde. Ante esa embestida es que el país se organiza. Yo recuerdo a las mujeres, las muchachas, en las unidades motorizadas, camionetas, jeep, con parlantes, llamando a las armas. Compañeros, a las armas. Compañeros, llegó un momento de enfrentar al invasor. Eso fue lo que ocasionó que la mayoría del pueblo se movilizó y entonces ahí se enfrentó el pueblo contra los americanos, ya no con los guardias, que era el enemigo común de nosotros, sino con los americanos. Nosotros perdimos a un comandante francés, Andrés de la Riviera, un tiro. Perdimos a Llavio, Andrés de la Riviera. Freddy, un homosexual que era bailarín, que se había destacado como buen combatiente, también se fue. Y muchas personas, esos bombardeos causaron bastante daño a la población civil. Ese ataque de morteros, además dañamos muchas propiedades porque tuvo uno que encendiar la aduana para parar el ataque norteamericano. Las mujeres participaron activamente en la guerra. Yolanda Guzmán, fusilada por el CEFA durante la revuelta de abril, fue una de las primeras víctimas. Las mujeres fueron un soporte muy valioso y que a mí como uno de los jefes grandes de la revolución, me toca agradecer sobremanera y enaltecer a la mujer, que no solamente sirve para cocinar y guardar el hogar, sino que sirve para defender la patria, como lo hicieron mucha gente de este pueblo en la Revolución de Abril. Las mujeres, además de realizar las tareas domésticas tradicionales, asumieron labores de comunicación, instrucción cívico-militar y de suministros de materiales de manera clandestina. Euclide Gutiérrez y Blanco Fernández me llevaron a mi casa una emisorita de esas portátiles de aficionados y desde ahí, desde mi casa, en la calle Cambronal, número 6, tercer piso, comenzamos a bombardear consignas patrióticas, el himno nacional y cosas que motivaran como una forma de mantener a la ciudadanía que tuviera conocimiento de lo que estaba pasando y también como incentivando a la lucha. Los llamados Rolita de San Carlos y los llamados Palomos de Villafrancita. Muchas veces se utilizaron como cebo a las muchachas que se ofrecían y a la parte del cordón. Y mientras ellos enamoraban a un gringo y el gringo le hacía caso, iba a otro grupo, entonces se me iban a los lugares y se llevaban a las armas. Habían otras compañeras que tenían que involucrarse con las tareas de la comida, de cocinar. Yo no sabía cocinar. Otras tenían que hacer limpieza. A mí me tocó una vez limpiar el baño de donde estábamos. Una sola vez. Porque siempre como tenía que estar en la clínica, en la tarde ese tipo de cosas no me tocaban. Diferentes tareas nos asignaban. Nadie estaba ocioso. Todo el mundo sabía lo que tenía que hacer.